Now the moment you've all been waiting for The world famous Super Me tienes como un loco nena Con tu figura de sirena Me tienes loco loco De amor mi nena Y tus ojitos que son dos luceros Estrellas que llevas por dentro Me tienes loco loco de amor mi nena De nuevo ella yo te quiero Desde el día que volviste El amor pa' mi si existe Ella tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Y con su silueta de piel canela Se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Ay me tienes loco loco loquito Que nena bella Vamos Me tienes como un loco nena Con tu figura de sirena Me tienes loco loco de amor mi nena Y tus ojitos que son dos luceros Estrellas que llevas por dentro Me tienes loco loco de amor mi nena Nena bella Nena bella yo te quiero Desde el día que volviste El amor pa' mi si existe Ella tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Y con su silueta de piel canela Se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa Es una sirena Ay me tienes loco loco loquito Mi nena bella Mi nena bella Mi nena bella yo te quiero 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 ¡Vámonos! Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena ¡Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella! Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena Y con su silueta de piel canela se ve tan bella Tiene una carita y una sonrisa, es una sirena ¡Ay, me tienes loco, loco, loquito, mi nena bella! ¡Vámonos! ¡Vámonos!